El segundo tema que me comenta, efectivamente vi que en las redes sociales y también en algunos periódicos de circulación nacional, en primeras planas, causaba interés donde había estado yo en los días del fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro, Pochutla. Es un sitio hermoso, con población, una población muy generosa, muy benévola y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia de, que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año, de conservar los grupos familiares muy pequeños y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales. Por ejemplo, y ya que algunos aspectos de medida privada podrían ser de interés público o instructivos, es relativamente fácil, si uno contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa. Tuvimos una reunión, obviamente, con motivo del fin de año y cuidamos este tipo de aspectos y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas. ¿Qué otros aspectos son importantes? El considerar que me dio la impresión de que algunos de estos diarios de circulación nacional no lo tenían totalmente claro. Aquí se los aclaramos, por aquí está la reportera de uno de estos diarios, la noción de que la intervención de prevención de México es diferente a la que han usado otros países. Algunos países han optado por disposiciones casi análogas a toque de queda, es decir, disposiciones administrativas de cancelación absoluta de la movilidad. Algunas no lo habían tomado de inicio, pero en un momento dado lo han tomado. Reino Unido, esta misma mañana, el primer ministro Boris Johnson estaba instruyendo disposiciones especiales, dado que en el Reino Unido, en partes sustanciales del territorio del Reino Unido, la curva epidémica tiene un comportamiento exponencial, muy, muy acelerado. En este momento, el Reino Unido es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de casos por millón de habitante por día. Es decir, la velocidad de ascenso de la curva epidémica es la más grande vista prácticamente en cualquier país. Es aún más grande que la que vieron algunos países europeos, como Italia o como España, al inicio de la epidemia. Entonces, en lo que le corresponde a un gobierno soberano, tomó decisiones administrativas que son de suspensión absoluta de la movilidad. En México, como lo venimos platicando, pero siempre es útil un recordatorio, acaso porque está empezando el año, durante 2020, lo comentamos varias veces, tuvimos una primera intervención que se llamó, para quien ya no la recuerde, Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicó la misma disposición administrativa nacional, a cargo, desde luego, de la Secretaría de Salud Federal, que es la segunda autoridad sanitaria del país, después del presidente de la República, de acuerdo a la Ley General de Salud. No perder de vista, empezando el año, lo vuelvo a recordar, por si alguien lo olvidó, lo dijimos muchas veces el año pasado, tristemente la realidad no ha cambiado en este aspecto. México es un país con enormes desigualdades sociales y económicas, enormes, inmensas. Tenemos una muy importante acumulación de la riqueza en muy pocas manos, en muy pocas familias, y más de la mitad de la población, poco más de la mitad, vive en condiciones de pobreza, pobreza absoluta, definida así por múltiples entidades y organismos internacionales. Sí, por eso estoy hablando del aspecto, permítame, no, no es, pero permítame, estoy respondiendo aquí, y es, hay un orden, blanca, blanca, permítame, esto no había ocurrido, creo que esto no había ocurrido, creo que esto no había ocurrido, espero que no cambie en 2021. La regla básica de una conferencia de prensa es, se escucha lo que se pregunta, ¿no es cierto? Bueno, tenemos mañana, mañana tenemos, tenemos muchas conferencias de prensa, habrá, continuarán, por cierto, les aviso, continuarán a lo largo de 2021, tantas conferencias de prensa como sea necesario. Pero retomo el aspecto crucial de interés público, que deriva, o se motiva por la pregunta que me hace Juan Hernández.